Hola Rencigüey, soy un Carlitos Buena Onda, cero tóxico, cero hate. Solo entro a Twitch a divertirme y a pasar un buen rato. Y si hay novela, agradecido con el de arriba. Mi pregunta es, ¿te molesta que te chipeen con Zay? Si es así, de mi parte, cortaré todo el rollo para que no te aburras de nosotros. Muchas gracias, mi amado y adorado Carlitos, cero hate, que le encanta la novela. ¿Qué les puedo decir? ¿Que me molesta? Creo que pudiese llegar a ser molesto, sí, 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 si me lo hacen como que muy directamente. Creo que si están siguiendo una novela, un rol, o están haciendo ahí sus pendejadas, ¿por qué? Porque es entretenido y yo también lo entiendo y todo, pues ya es otro tema, ¿verdad? Es juego, guapo. Es juego lo del guau guau, gracias. Ana María Ape, muchas gracias, preciosa, por este primer mesecito aquí, Anita. Un beso grande, bella. Muchísimas gracias, de verdad. No le sabes al rol. Los Carlitos, creyendo que me incomoda su novela, cuando yo haya tenido muchas novelas antes. ¡Ay, pendejos! Obviamente, eso es de todos los días, es el pan de cada día aquí de Twitch, así a la chingada, gente. ¿Ustedes creen que es la primera vez ahí, que andan ahí inventándome una pinche novela? No, hombre, amigos, yo ya tengo como 50 mil temporadas, güey. Es que ya me metí en el papel dogek. Es broma. Es broma también, amigos. No se preocupen, aquí en mi directo todo es rol, hasta que se dice que no es rol. Entonces, las novelas son parte de mí, amigos. Yo creo que cuando me di a conocer más es cuando empecé a rolear y hacer pendejadas de ese estilo. Entonces, no, no me molesta. Muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias. Ya me habías asustado. ¡Uy! ¡Sí! Mucho, muy asustados, muy asustados, ¿verdad? Este, mi preciosísimo Mikey Max, precioso. Muchas, 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 muchas gracias. Este, por esos mil bitsitos, un beso gigante, Mikey Mikey. Gracias por el apoyito. Descansa ya como besos. Ren con R de rol. Drama, tragedia, romance. Buenas, gameplays. Y de todo encuentros aquí, ¿no? No, la verdad es que nada me molesta. Soy bien alivianada. Ya fuera de rol, no hay novelas, no hay más. Simplemente soy muy alivianada. ¿Cómo te tatuarías el nombre de tu pareja en la cara, los ojos de ella en tu cuerpo y dedicarle algunas de tus canciones de banda solo porque tiene el temazo de Zapito? Guión anónimo. Venga, tu madre, diablito. Es una pregunta muy fuerte, pero creo que no. En la cara no, pero sí me tatúo. Sí me caso. Yo con alguien. Yo creo que ya voy a decir, ¿sabes qué? Estamos casados. Y cuando tengamos como unos siete años, sobres, donde quieras, cabrón. Me tatúo tu nombre. ¿Por qué no? Los tatuajes son lindos. Y hay veces en las que uno no sabe qué tatuarse. Ya, ¿no? Ni modo. Diablito, gracias por los 20 bits. Y algo más les iba a decir. A ver. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué estábamos hablando? Ya se me olvidó. Ah, ya. ¿Saben cuándo esas cosas, esos temas del chipeo, etcétera, no están tan chidos? Cuando la persona con la que te están chipeando te falta el respeto. O sea, siempre y cuando la persona con la que me estén ahí diciendo esas cosas sea una persona bastante amable y buena conmigo, la verdad, me es indiferente. Es parte, pues, aquí de sus cosas, ¿no? Es parte del rol. Porque lo demás, o sea, si, por ejemplo, la verdad, y siendo bastante sincera, si Zay fue una persona grosera conmigo, este, que me bloquea, que me deja de seguir, que me la hace de pedo. Ah, pero eso sí pasó. No, 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 miento, miento, miento. No, pero si es una persona así que es súper grosero, súper hiriente, que me falta el respeto, etcétera. O sea, pues, no, obviamente no me gustaría absolutamente nada, ¿no? Sí me molestaría. Pero no, es súper también relajado, le vale madre. Él es trabajador y ya, es lo único que puedo decir. Muchísimas gracias, Cristian, precioso, por esa 100 bitsitos. Muchísimas gracias por el apoyito, mi Cristian23. Lo agradezco. ¿De qué traza tu evento del miércoles? ¿Es una grabación del Rewind? Algo así. Es todo. Muchas gracias, Jesús. La aprecio bastante. Gracias, Jesús GL200 por esos tres meses adelantados, guapo. Muchísimas gracias. Un beso gigantesco. Muchas, muchas gracias, de verdad. ¿Qué tipo de persona eres? ¿De improvisar o tener todo planificado? Me sale bien la improvisada, pero soy una persona que le gusta tener las cosas planificadas. O sea, sí, en todo. En mis días, tengo un calendario. Soy súper, súper organizada con muchísimas cosas, la verdad. Tengo ahí dos pizarrones, uno con cada uno de los días y todo eso. Uh, no. Puedes hacerte otro a tiros, hacerte otro. No pasa nada. Buscando ahí una bachía, lo que sea. Señorita, es mucho pedir. Me podría aflojar el collar que me está sudando un poco el cuello. Aflojar collares. ¿De qué me ves cara, cabrón? Déjame. Espera, si este es mejor, pero sin collar. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere el collar de Esperancito, por favor? Aquí tengo uno libre de alguien que andaba ahí quejándose. ¿Quién lo quiere? Yo. Ahí va, ahí va. Y sin toser, y sin toser, que no aprieta. Ahí está. Listo. Gracias. Muchas gracias, todo es juego. Bueno, volvemos. Ah, ¿por qué duele tanto amarte así? Duele la ilusión, se me escapa. Carimba, buena rola de inicio de stream. Bella Ren. Muchas gracias. Hoy quería música así, media loca. No. 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 Gracias por ver el video.